Ciudadanos aprovecharon para hablar con el Procurador de temas importantes para la capital comunera, entre ellos la entrega del alumbrado público a 20 años en esta ciudad. Le manifesté y le comentamos sobre el proceso de licitación que se hizo sobre el alumbrado público, el socorro, de la entrega a 20 años de esta concesión. Nos manifestaron que ya hubo un proceso de acompañamiento a esta licitación, de que hay unos resultados y los tiene el Procurador Delegado para esta función, sino que en este momento él está en el exterior y la semana entrante va a haber un pronunciamiento sobre ese seguimiento. Entonces vamos a estar atentos a ver qué nos manifiesta la Procuraduría Delegada como la regional. El funcionario en los temas expuestos por algunos ciudadanos dijo no conocer el proceso que se adelantó para la entrega del alumbrado público a 20 años, de lo cual algunos ciudadanos tienen ciertas dudas. Si ya se celebró el contrato, si ya se realizó la concesión, no sé qué naturaleza jurídica tenga ese escenario, pues la Procuraduría puede evaluar las circunstancias en que este se celebró, en las que se está ejecutando para encontrar qué tanto se adecua al ordenamiento jurídico. Pero contestarle de esa forma, sin mayor conocimiento, sería un acto de irresponsabilidad de mi parte. Pero eso no quiere decir que no tengamos la disposición para conocer de la ciudadanía la información que tenga en efecto de valorar realmente qué ha pasado en ese tema. Gracias.